Esa es la morena y esa me la llevo yo A esa me la llevo, mire que no se me dio Ay mami, yo me la voy a llevar A esa me la llevo y el coño de tu papá Seguimos, seguimos en esta radio Cimarrona Trovando los sábados, los sábados son de Trova por acá Por Radio Cimarrona, la radio que te acompaña www.radiosimarrona.com Una radio digital del espacio de comunicación insular Espacio Insular Bueno, en esta semana tuvimos una conversación interesante Con Manuel Guillén, de los hermanos Guillén de Yamasá Que están organizando, están organizando desde ya La fiesta, la gran fiesta, el gran encuentro de la cultura dominicana Es el único lugar, la única fecha, la única organización que se hace de actividades, de una actividad cultural En donde convergen la gran mayoría de las manifestaciones culturales del pueblo dominicano Y ya tenemos fiesta, ya tenemos fecha, ya tenemos fecha El 11 de junio, 11 de junio 2023 Estaremos celebrando los 119 años de este encuentro, de esta tradición cultural Allá en el taller de artesanía Artesanía indígena De los hermanos Guillén Ya todos saben 11 de junio 2023 Fiesta de los hermanos Guillén En Yamasá Taller Primera De este encuentro La misa La misa que se estará celebrando En la parroquia San Antonio de Padua Es esta misa Y luego, en procesión Estaremos Estaremos Caminando Hacia el taller de los hermanos Guillén Allá Y ahí entonces Ese gran encuentro comienza Es ahí, más o menos, más o menos 9.30 de la mañana Todas las manifestaciones culturales En este encuentro De los hermanos Guillén La fiesta a San Antonio Negro Así que ya todos lo saben Estamos esperando el contacto Telefónico de Manuel Guillén Para que podamos conversar Sobre el montaje Cómo Cómo avanza Esta organización Y que nos pueda ofrecer Manuel Todos los detalles Seguimos Seguimos trovando Por esta radio Cimarrona Estamos Aquí estamos Tenemos en la línea telefónica Ya A Manuel Guillén De los hermanos Guillén Uno de los De los hermanos que Alguien que han estado Durante 119 años Organizando este encuentro El encuentro De las culturas Allá En Llamasá Y ya lo tenemos En la línea telefónica Para conversar con Manuel Sobre la organización De este encuentro Que será el próximo 11 de junio ¿Verdad? En 2023 Buenos días Manuel ¿Cómo te sientes? La fiesta San Antonio Negro En Llamasá Esta vez Cumple 119 años De tradición Cultural Y como siempre Decimos Todos los caminos Conducen a Llamasá Y darte las gracias Por siempre La cobertura Que nos da Y el apoyo De siempre Con el equipo De Rayos y Marronas Sonans De la Cruz Y todo Y todo el equipo La familia Ya que es una gran familia Lo que se ha convertido Ya Esta transmisión Que ustedes siempre hacen Y el apoyo Que nos dan Y ya tiene un espacio Aquí Que tiene su nombre El espacio Es de ustedes Y de nosotros Conjuntamente con ustedes O sea que De verdad Es un placer Poder Estar en contacto Con Con el pueblo Dominicano Otra vez De Rayos y Marronas Y para nosotros Es un placer También poder Invitarles A que El El próximo 11 de junio 11 de junio El domingo 11 de junio Que puedan Acompañarnos Como siempre A Llamasá Para celebrar 119 años De tradición Cultural Nosotros Esta vez El año pasado Nos pusimos Como un subtítulo El reencuentro Porque esa era La fecha Que nos volvimos a ver Después de la pandemia Pues ya este año Venimos con algo Un poquito diferente En el sentido De que Hemos combinado Y hemos llamado Lo que es La explosión De color Pues Lo nuevo Al ritmo Del tambor Ya Ahí estaremos Con una mezcla De todo Lo que es El folclore Y las tradiciones De La república Dominicana En el sentido De los altavales Y de Todo Lo que tiene que ver Con nuestras Manifestaciones Culturales Tanto de la provincia De Monteplata Llamasá Peralvillo Bayaguana Sabana Grande De Boyá Y Todos sus Distritos Municipales Y también La parte De muchas Manifestaciones Del país Que siempre Nos acompaña Así que Nosotros Los invitamos A que El domingo Los 11 de Julio Nos puedan Acompañar Parte de esta Exposición De colores Que se va A dar Aquí En este Pasio De Llamasá Si vienes A Llamasá Caminarás En la tierra Que las manos Apropiadas Se convierte En arte Y con esta Proción De colores Queremos Que todos Y todas Sean parte De esta Mezcla Multicolor Que tiene La República Dominicana Y Manifestarla Aquí Sudar Con la gente Abrazar A la gente Ahora que Podemos Porque tuvimos Esa experiencia Que nos Nos dio Duro Y nos Dejó Con el deseo De volver A ser Lo que éramos Antes Entonces Como tenemos Esa oportunidad Pues vamos A Vamos a mezclar Lo nuevo El bañejo Al ritmo del tambor Vamos a sudar Todo Vamos A mezclar Abrazarnos De nuevo Y a sentir Que somos Un país De mucha esencia Cultural Y mucho amor Así que Los invitamos A que nos acompañen Manuel La fiesta De los hermanos Guillén En honor A San Antonio Negro Es una tradición Son 119 años Que Este Justamente 2023 Estaremos Celebrando Eh Cuéntanos un poquito Por qué Por qué En Yamasá Por qué Celebrar a San Antonio Negro Quizá la La gente Que todavía No conoce Verdad De esta tradición Para que se animen Bueno El Yamasá Es parte De la Un espacio Cultural Denominada La Sabana Del Espíritu Santo Que empieza Desde Villamilla De los Morenos Los Congos Y se Viene Hacia La zona De Yamasá Y desde aquí Sale Hacia Monteplata El Seibo A Tomayor Hasta Higüey Es un espacio Que Es parte De la Llanura Oriental Y esta Parte Se manifitan Tanto Oralmente Como En Voces En Cantos En Ritmos En Sabores En Gatronomía En Todo lo que Tiene que ver Con una Tradición De La Parte De La herencia Cultural Afrodescendiente Que Permanece Aquí Intacta Entonces Esas Manifestaciones Que se Fue Tramitiendo De Generación En Generación Hoy Se Vive Y Se Revive En La Parte De Los Tradiciones De La Religiosidad Una Religiosidad Que Le damos También De España Y Que De La Parte Europea Y Que Esa Mezcla Es La Parte Que Se Mantiene Todavía Con Esas Tradiciones Y Entonces Vamos a Encontrar Esa Religiosidad Manifestada En Todos Esos Sentidos Que Hemos Hablando Que Que Mantiene Todavía A Través La Iglesia Católica Y También Con Las Peregrinaciones Que Se Dan En El Territorio Que Hay Fijas Como Son Cada 28 De Diciembre La Parte De Los Comisarios De Santo Cristo Que Tienen Que Ver Con El Cristo De Bayaguana Esos Comisarios Que Están Ahí Pues Vienen Acá A Yamazá Y Están En Primera Fila En La Iglesia Católica Sentado Para Poder Hacer La Procesión Con Nosotros Hacia Donde Está La Manifestación Del Santo Antonio Negro Entonces Esa Mezcla Que Se Da Dentro De La Sabana Del Espíritu Santo Se Va A En Y Y Y Y Y Y Y Y Que Ellos Estén Presentes Y Ellos También Quieren Venir A Manifetarse Con Nosotros Y Abrimos Ese Espacio Pero Ese Espacio Que Se Abre En Yamazá Se Inició Con Una Hermita Que Fundó Nuestra Bisabuela Albertina Torres Que Vino Desde Montecristi Ya Con Su Tradición A Mano Con Su Santo Desde Montecristi Y Se Fundó La Hermita En Yamazá Y Vino Ya Con Una Hija Que Ya Había Bautizado Como Juana Antonia Que Por su Devoción Al Santo Ella También Le Puso A Su Hija El Segundo Nombre Antonia Y A partir De Ahí Todos Los Que Hemos Nacido Vamos A Decir En Esa Tradición Somos Antonio Y Antonia De Segundo Nombre Inclusive Los Que Ya Han Fallecido Gente Que Nacieron En 1904 Como Ella Y También Sus Hijos Y Nosotros Los Nietos Y Los Nuestros Hijos Y Los Hijos De Nuestros Hijos Pues También Siguen La Tradición Dentro De 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 San Antonio Que Nos Trajo Nuestra Bisabuela Que Se Convirtió En Una Promesa La Promesa De Llamarse Antonio Si Y Hemos Dicho Cuando Estamos Transmitiendo Todo El Evento Que Se Hace En El Taller De Artesanía Artesanía Indígena Hemos Dicho Que Este Evento Es El Único En Toda La Historia De La Cultura Dominicana En Donde Se En En Usted Puede Ver Bailar Disfrutar De Del Pueblo Dominicano Porque Ustedes Se Encargan De Que Estén Ahí Presente En Es En Esa Devoción A San Antonio Negro Así Es José Luis Así Es Y Por Eso No Es Casualidad Que Quizá Bueno No Toque El Nombre Como Si Fuera Ya Una Es Decir Bautizarlo Con Esta Parte Que Como Decía Explosión De Colores Porque Eso Es Lo Que Se Da Y Decía Yo De Lo Nuevo Y Lo Añejo Al Rimo Del Tambor Esa Míscala Porque Vamos Ahí Estar Puede Estar Al lado De Una Persona De Noventa Años Que Nos Acompañan Muchas Vecen Poder Ver Un Nino De Ocho O Diez Y Todos Tenemos Un Espacio Ahí Dentro O O O O O Yo Me Imagino Que Porque A nosotros Lo Pasaba Cuando Íbamos A Fiestas De Ese Tipo De Celebración En En Llamasá En Un Lugar Que Llamas Resolí Que Todavía Se Manifiestan Pero Nos Tocaba Ir Cuando Pequeño Serenata Y De Palos Y Atabales La Parte De Resolí Y Nosotros Íbamos De Noche Y Nos Atraía El Tambor Cuando Sonaba Y De Hecho El Tambor Era Que Nos Guiaba Hacia Donde Estaba La Manifestación Eso Pienso Yo Que En Un Momento Esa Generación Que Hoy Va Estar Participando O sea Que El Día Once De Junio Va Estar Participando Que Son Jóvenes Posiblemente Esos Sean Recuerdos Que Tengan De Todo Lo Que Hayan Visto Ahora Para Su Vida Que Nunca Forjado Porque Nosotros No Ha tocado O sea Eso Todavía Yo Te Recuerdo Y Me Y Me Con La Con La Recuerdo De Aquellos Tiempos Eso Es Lo Que Nos Mueve También A Seguir Dicando Esos Lugares De Manifestación Donde Están Donde Quiera Que Se Encuentren Y Buscarlo De Nuevo Para Que Estén Con Nosotros Ese Día Vamos A Menci Tenemos Que Es Si Muy Pero Muy Importante Porque Sin Sin La Cultura Bueno Pues No Tendríamos Prácticamente Identidad Como Pueblo Hablanos De Algunas De Las Manifestaciones Que Vamos A Encontrar Ahí Día 11 De Junio 2023 En La Fiesta Los Hermanos Guillermo Desde Los Palos Gagá ¿Verdad? Como te Decía Va Haber Manifestaciones De Palo Tradicional Palo Arriba Palo Abajo Palo Muerto Como Lo Denominan Los que Saben Los Culturólogos Los Culturólogos Entonces La parte De La Jerapega Que es Una Manifestación O Jerapega Es Una Manifestación Importante De La Zona De La Jina Y La Guava De Yamazá Pura Puro Y A mí Y a mí Me gusta Muchísimo La Jerapega Me gusta Es Lo que Más Disfruto Cuando Estoy Ah Perfecto Perfecto Pues aquí Van a estar Y van a estar Los Panderos De El Vaporú Que es Un ritmo Llamas Con Un Balcié Que también El Balcié Se toca Se suena Se toca Con el Talón De los Pies Se le va Sacando Ritmo La gente A veces No aprecia Que hay Un Instrumento Donde La persona Está Sentada Encima Del Instrumento Tiene Un Zapato Medio Quitado Para Con Talón Del Pie Colocar El Zapato En El Cuero Del Tambor Que solamente Tiene Un Un Lado Y El Otro Lado Es Hueco Vacío Y Con Y Tocando Y Dándole Con Un Dedo Hacia Abajo Va Sacando Un Ritmo Que es Lo Que se Mecla Uno Lo Goza Y Lo Disfruta Pero A veces No Se Fija En Qué Es Que Está Haciendo Cada Uno Para Que Ese Ritmo Se En En Todas Las Para Hacer La Música Hacer Una Sincronía Entonces Ahí va Estar El Balcié Y Toda La Parte De Calunga Que También Es Último De La Zona Van Estar Los Tradicionales De Guitarra Con Guira Y Tambora Tradicional O sea No Eléctrica Y Eléctrica También O sea Que Son También Manifestaciones De Aquí De La Zona El Perico Rimpiado Con Palos También Que Muchas Vienen También De Otras Zonas Son Parte De Llamasá Pero También Nos Acompañan De Santiago Con Rafael Almanzar Un Culturólogo De Allá Que También Tienen Sus Manifestaciones Y Hacen La Mezcla Entre El Perico Rimpiado Y El Pago Es decir Que Traen Los Perico Rimpiado Pero Los Atabales Los Acompañan Y Se Hacen Aquí Se Nuevo Porque Cuando Por ejemplo El gagá Que pasa Por todos Los lados En cada Una De Las Engramadas Lo Reciben Cada Una De Esas Manifestaciones Con La Música Del Gagá Pero El Que De Repente Llega Al Punto De Donde Están Porque Es Una Visita Y Un Saludo Pero Entonces La Música No Se Detiene Y Ahí Hace Una Fusión Se Se Crea Una Música Nueva Se Van Creando Ritmos Nuevos A pesar De Que No Estás Disfrutando Pero Si Se Pude Escucharlo Es Algo Nuevo Y No Se Nisiquiera Fue Con La Intención De Hacer Un Ritmo Nuevo Sino Simplemente Una Visita Al Lugar Donde Están A Saludar Pero Se Fusionó La Música Y Salió Algo Nuevo En ese Momento Se Está Creando Así Mismo Cuando Van Donde Están Los Cantores Del Santo Cristo Cuando Van Al Altar Que Son Cánticos Salves Pues Esos Ritmos De esas Personas Que Van A Visitar A cada Uno De los Ritmos Diferentes En cada sitio Pues Se Funden Y sale Algo Nuevo O sea Se está Creando Algo Nuevo También Sin Sin Ni Ni Si Ni Si 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 Sin Lo que Pasa Es Que Es Un Lugar Abierto Donde Uno Se Manifiesta Y La Manifestación Es Un Libre Claro Claro Y Esa Libertad La Gente Lo Siente Como Un Espacio Suyo Es Su sitio Eso Es Lo que Nosotros Entendemos Y No Estamos Nada Vamos a decir Planificado Que no sea Que la gente Se sienta Libre Claro Claro Y por supuesto Estarán las Rezadoras Ahí Que con la Libertad Sea Creativo Y Que sea Uno Mismo En un Lugar De Cultura Que la Cultura Lo Arrope Que la Cultura Vamos a decir Lo Proteja En si Porque diga Eso es lo que Tú eres Y Y La Cultura Te apoya Sin Pretenciones Claro Claro Bueno Y también Estarán las Rezadoras Ahí En el Altar Y Fuera También Que son De 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 A La Gente Que la Gente Más Disfruta Cuando Asiste A Este Encuentro De Las Culturas En Llamasá Sí 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 Por supuesto Por supuesto Van Estar Todas Las Rezadoras Y Las Reinas Las Reyes Que Van Estar O sea La Gente Lo Disfruta Y Convive Con Ellos Se Cuentan Muchas Historias Que Muchas Veces Uno Ni Cuenta Se Da Pero Realmente Eso Es lo Importante Que Las Generaciones Los Estudiantes Las Universidades Los Culturólogos Como Hablábamos Vengan A disfrutar A Santo Antonio Negro En Yamasá Que Se Sientan Parte De De Esta Identidad Que Parte Ya Del Vuelo Dominicano Como Tú Lo Decías Vamos A Recordar Manuel La Fecha En El Mes De Junio Vamos A Recordar La Fecha Y También Decir Que Antes De Ir Al Taller Habrá Una Misa También En La Parroquia San Antonio De Padua Si 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 Estaremos En La Iglesia A La 10 De La Mañana Y Salimos La Procesión Salimos La Procesión Entonces Es en Yamasá Provincia Monteplata Todo camino Conducen A Yamasá El Domingo 11 De Julio A Celebrar 119 Años De Tradición Cultural En El Patio Aquí De Los Hermanos Guillén Explosión De Colores Lo Nuevo Y Lo Añez O El Ritmo Del Tambor Así Que Esperamos Que Todos Puedan Acompañar Y Disfrutar De Tanto De La Música Como De La Gastronomía De La Zona Pues Muchas Gracias A Manuel Guillén Finalmente Despídete Manuel De Todos Los Amigos Ollentes De Radio Cimarrona Bueno Muchas Gracias José Luis Muchas Gracias Al Equipo De Rayos Cimarrona Por La oportunidad Y Espero Que Dios Nos Acompañe Y Que Estén Pendiente De Esta Celebración Para Que Agende Y Que No Se Le Pase Muchas Gracias Por Todos Dios Lo Bendiga Amén 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 Pues Bueno Hemos Conversado Con Manuel Guillén De Los Hermanos Guillén Promoviendo Promoviendo Este Encuentro De Las Culturas Que Se Va A Celebrar El Domingo 11 De Junio 2023 119 Años De Tradición Cultural Este Gran Encuentro De Las Culturas En Llamasá Así Que Estaremos Por Allá Como Siempre Hemos Estado Transmitiendo En Vivo Y En Directo Esta Actividad De Las Culturas Dominicanas Único Lugar En Donde Se Celebra Todo El Mes El Mes De Junio En El Mes De Junio Celebrando A San Antonio Negro Así Que Que Todos Y Todos Están Invitados Invitadas A Participar De Este Gran Encuentro De Las Culturas En Llamasá En el Taller De Artesanía Indígena Donde Donde Está San Antonio Negro Así Que Por Allá Nos Vemos Y El Próximo Sábado Seguiremos Seguiremos Promoviendo Promoviendo Este Encuentro Y Vamos También Entonces El Próximo Sábado Volveremos Con Manuel Pero Ya Esta Entrevista La Estaremos Repitiendo El Próximo El Próximo Sábado Para Seguir Recordando Seguir Promoviendo Este Encuentro De Las Culturas En Llamasá La Fiesta De Los Hermanos Miguel Un Poquito De Música Seguimos Trovando Por Esta Radio Cimarrona La Radio Que Te